Muy buenas tardes a todos, estamos en este momento en la tarde de los abuelos aquí en el Molino y realmente nos pone muy felices de ver a los abuelos como se divierten como en ellos se puede ver la felicidad en esta hermosa tarde, aunque un poco nuladita y vamos a estar hablando con ellos para contarles y que ellos nos cuenten cómo están, cómo se sienten y las historias que viven día a día. No llores niña, no quiero un perdón, otra promesa de ti. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Por fin llegó. Por fin, bueno, cuéntele a la gente que nos está viendo su nombre. Yo me llamo Zulma, hace más de tres años que participo de esto, desde que comenzó y este año me he decidido a hacer muñequería. Ah, muy bien, muy bien. Pero además hago cerámica, hoy es el cumpleaños de profesor de cerámica y ya me voy a pentejar. Muy bien. Y bueno, y acá con los abuelos. Bueno, cuénteme, ¿qué está haciendo en este momento? Sí, estoy haciendo, terminando, una coneja y estoy haciendo una bebé con una luna. Muy buena la profesora, es la que tengo al lado. Bueno, ahí se me fue, se me fue. ¿Hizo humo? Sí, cuando lo vio a ustedes, capaz. Claro. Bueno, hace tres años que está y ya ha aprendido bastante de lo que es muñequería. Pero lo que pasa es que en los tres años hicimos cerámica. Este curso hace dos meses que está. Dos meses. En el que quería. En la cerámica sí hace. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted por venir. Bueno. Que la paz se quiera. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos por allá. Nos vamos por allá. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Yo soy Amalia Gauna. Amalia, bueno. Cuénteme, ¿qué es lo que está haciendo? Mirá, estoy haciendo un poco de muñequería para hacer el fin de la tarde. Está frío. Está frío. ¿Qué tipo de muñeca está haciendo? Ahora vamos a hacer una media luna. Una media luna. Una luna o un bebé. ¿Con un bebé? Sí. ¿Le gusta esto? ¿Cómo se siente? Se siente bien porque hay cua y lotería. Creo que amigo, sacamos. Venimos hasta un rato hermoso, que ya nadie lo quiere. Qué lindo, qué lindo. No, no. ¿Cómo no lo van a querer? No, 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 no. ¿Cómo no lo van a querer? Es todo, muy lindo. Muy contento, ¿no? Sí, sí, muy hermoso. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias a los varios. Bueno. Bueno, se armó la fiesta. ¿Me pueden decir si estos abuelos no están contentos, quiero decir? No. Sí, 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 sí. No. No, no. Bueno, profe, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Vio que la encontramos. ¿Cómo? Bueno, ¿tu nombre? Gabriela. Gabriela, bueno, contame, ¿cómo trabajan los abuelos para lograr hacer muñequería? Lo primero que tienen que tener es mucha paciencia y les tiene que gustar. El taller gustó mucho y, bueno, estamos trabajando todos los sábados, y sábado de por medio. Y por suerte ellos son muy felices, hacen los muñecos y les gusta muchísimo. Bueno, Gabriela, muchas gracias, muy amable. Bueno, estamos saliendo, mire cómo lo atienden a los abuelos, y vamos a pasar a lo que es... Ahora vamos al vinco. Al vinco ahora. Bueno. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, cuéntenme primero su nombre. ¿Qué es lo que están haciendo? Mi nombre es José. Estamos cortando el pelo a la gente que lo necesita, que quiere cortarse, le cortamos gratis. Le cortan gratis. Bueno, ¿qué tipo de corte le están haciendo a ella? A ella un poco. Ajá. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva cortar el pelo en lo que ella quiere? Este lleva un poquito más que cortarle a las mujeres que tienen ya cortito. Ajá. Lleva un poco más que veinte minutos. Veinte minutos. También hacen tintura y ese tipo de cosas. No, eso no. Eso no. Únicamente corte. Corte, planchado, brano. Bueno, salen divinas para la noche. Ah, sí. Para la fiesta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, chicas, muchas gracias. Muy amables. Bueno, vamos a hablar acá con la profe. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Las agarramos justo con la mano en la masa, como se dice. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Daniela. ¿Y su nombre, señora? Cristina. Cristina. Bueno, Daniela, contame qué le estás haciendo en este momento a Daniela. Perdón, a Cristina. Sí, le estamos haciendo la manitura. Así que bueno, él eligió color. Vamos a elegir enseguida ahora para ver qué le hacemos. Bueno, ¿es difícil hacer lo que vos estás haciendo en este momento? No, es cuestión de hacer cursos, aprender y después práctica. Mucha práctica. Me imagino que entre el corte de pelo, el baile, la cerámica, me imagino que salen de la cama acá, ¿eh? Sí. ¿Hace mucho que usted viene, señora, acá? Sí, hace mucho. Es muy lindo el lugar. Sí, veo que todas están muy contentas. Es muy lindo el lugar. La verdad que felicito a toda la gente que puede hacer posible esto. Sí. Todo el corazón. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Le dejamos que siga concentrada. Ok. Muy amable. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es cerámica. Vamos a hablar. ¿Quién es el trofe de cerámica? ¿El nombre? Roberto. Roberto. Ah, Roberto. Feliz cumpleaños. ¿Cómo le va? No, no, no. Nos avisaron, por eso vinimos. Sí, está el reo de cumpleaños. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Bueno, estamos con el tamaño de cerámica para adultos y adultos mayores para los abuelos. Estamos haciendo, más que nada, una forma de hacer cerámica que es el día más práctico para ellos. No tienen que usar tanta fuerza en las manos, en las modelar, digamos. Una técnica que es más simple para ellos, para trabajar. ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer los abuelos acá? Acá han hecho tazas, vasos, carrones, platos, macetas, móviles. Y aparte, Roberto, ¿usted enseña aparte? Sí. ¿Cuál es la dirección que tiene y el teléfono? Esta es La Ribera, Manzana 7103, casa 8. Perfecto. ¿Y el teléfono? 7325937. ¿Enseña de lunes a viernes? En mi casa, en el taller, si de lunes a viernes. Perfecto. Y bueno, cuénteme qué están haciendo en este momento. ¿Qué es lo que sería esto? Ahora ella está haciendo como una casonita. Una casonita, sí. Puede ir al horno tranquilamente. No a fuego directo, pero sí puede ir al horno. ¿Puede ir al horno de cocina? El horno de cocina. Lo puede calentar ahí, grasinar ahí. Ah, qué bien. Una vez que se seque esto, ¿verdad? Para el horno. Ah, para el horno. Yo lo cocino en el horno y se lo traigo a ellos. Y se lo trae después. Y ellos lo esmaltan. Y les queda así esmaltado. Ah, qué bonito. Esta está esmaltada. Y esta no. Ah, esta está cruda. Esta ya está cocinada, pintada con el gobe. Y ahora le falta ponerle el esmalte. El esmalte. ¿Y eso cuándo lo hacen? Esto ahora lo... Esto tiene que poner ahora esmalte. Esmalte y ya está listo. Y al horno. Y ya queda para usar. Qué lindo. Bueno. Qué hermoso. Bueno, vamos a hablar con algunas de las... Sí, de las chicas. De las chicas, a ver. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, cuénteme qué es lo que ha hecho usted. Yo hice cabonera. Estoy preparando los caralitos para el día de la amiga de mis amigas. Ay, qué lindo. Hace dos años que vengo con el propio acá. Y ya empecé el taller que tiene en la primera. Así que sí, hemos hecho un poco de porción. Muy buena la iniciativa. A todo el amorito. Y la paciencia que tiene el propio con todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias, mujer. Muy amable. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, su nombre. Alejandra. Alejandra. ¿Qué es lo que está haciendo Alejandra? La casuela. Una casuelita. Le falta las amiguitas. Le falta la orejita. Sí. ¿Cuánto tiempo le ha llevado? Sí, en dos horas hacemos dos. Yo, dos. Porque hace poco. Ah, sabe poco. ¿Una hora? Cada una hora hace una. Porque son moldes caseros. Ah, y hay que moldearlos. Bueno, muchas gracias. No hay nada. Bueno, miren qué bonito lo que está haciendo. ¿Cómo es su nombre? Aydé. Aydé. Miren qué bonito lo que está haciendo Aydé. Sí. Con mucho cariño. Sí. ¿Esa va para regalo, Aydé? Sí. Puede ser. Puede ser. Bueno. Gracias Aydé. Muy amable. Bueno. Todas estas cositas lindas. Están acá. Están haciendo en el taller de cerámica. Y ahí le están cantando el cumpleaños a Roberto, que es el profesor. Bueno. Y ahí o sea. Tantando el cumpleaños a metros. ¿Cierto? Bueno, estamos acá con una... No se me escape, no se me escape. Bueno, recordale tu nombre a la gente que te está viendo. Hola, yo soy Cristina. Bueno, Cristina, contame. ¿Todo el mundo está feliz, está contento? Es un mundo totalmente distinto que vive, ¿no es cierto? Sí, los abuelos vienen tempranito ya para bailar, divertirse un rato, y ahora largamos el mismo enseguida. Claro, y todas están contentas en lo suyo. En lo suyo, cada uno, si se quiere venir a peinar, se viene a peinar, hacerse la cuna, o trabajar con la arcilla. ¡Qué hermosa la arcilla, ¿no es cierto? Las chicas que hacen muñecas. Claro, cuando estuvimos la otra vuelta estuvimos con ella, y bueno, todas muy felices. Realmente no se quieren ir, me dicen. No, no, no se quieren ir. Ella se va a acabar y se van a poner a bailar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, ya nosotros nos estamos despidiendo de acá. Nos vamos a otro lugar, pero del teatro, donde hay una gala y una escuela de danza folclórica. Volvemos dentro de un ratito.